como te he dicho al principio me han hecho muchas entrevistas desde que salió el libro muchísimas no sé incontables pero yo siempre digo lo mismo yo tengo una historia pero la historia realmente la tienen mis padres y mis hermanos o sea tú imagínate no sé el día que seas que seas padre que llega alguien la policía o el gobierno y te dice que no vas a volver a ver a tu hijo nunca más nunca más y que lo tienen secuestrado en siria y no sabes si lo tiene al caer al estado islámico donde narices está en un país donde sabes que los periodistas los decapitan se te viene el mundo encima cómo vives esos 299 días cuando nosotros en mi familia somos una piña siempre hemos sido una piña pues claro te quitan una parte y te sientes te sientes vulnerable piensas en esa persona que no está contigo todos los días no sabes cómo está ni dónde está ni en qué condiciones está y a mí me pasaba lo mismo yo pensaba muchísimo en ellos y yo por ejemplo en navidad pensaba hostia están todos reunidos en mi casa y yo no estoy el día de mi cumpleaños yo sabía que lo sabía que el día que yo saliese da igual que fuese un año o tres el día que yo saliese iba a tener encima de mi cama todos los regalos de la navidad que me había perdido y de mi cumpleaños pues ahí estaban y si hubiese pasado dos años tendría dos navidades y dos cumpleaños 33 navidades y tres cumpleaños porque ellos siempre intentaban mantener la esperanza de vamos a volver a verte el momento que pierda la esperanza se acabó todo deja de soñar y dejas de pensar nos vamos a volver a reencontrar entonces es muy complicado es muy muy complicado yo me los imaginaba mis padres tienen un negocio es un vivero de plantas entonces yo me los imaginaba metidos en la oficina con la estufa muertos de frío y llorando a los dos y efectivamente fue así y yo he tardado mucho tiempo en saber cómo vivieron ellos el secuestro de hecho lo supe porque jean manierga hizo les hizo un reportaje en tv3 yo creo que octubre noviembre del año pasado del 2020 y ellos contaban cómo fue su secuestro porque yo no tenía valor de sentarme con ellos a hablar nunca les pregunté cómo lo habían tomado ni cómo fue su reacción ni nada de nada porque no quería saber porque para mí era un castigo saber cómo habían sufrido por mi culpa muchísimo entonces claro sabes poner en boca de unos padres con los que al final acabas empatizando porque todos somos hijos ese sufrimiento dices madre mía yo no sabía por ejemplo que mi padre bajaba al negocio antes y se ponía a gritar y a llorar el suelo porque no podía permitirse llorar en mi casa yo solamente sé porque me lo dijo mi madre que el día que se enteraron ella tardó tres días en decirle a mi padre que no me habían secuestrado entonces llegó un momento que cristiano le dijo sólo tienes que decir porque vas a ir en la prensa y entonces se lo dijo en casa y se puso a llorar a pegar gritos bueno vinieron hasta los vecinos que no sabían qué estaba pasando es jodido mi hermana me escribió una carta despidiéndose de mí carta que luego rompió durante el secuestro ellos me escribieron cartas las tengo guardadas no las he leído y hace cinco años que me han liberado cinco años están guardadas y no sé si algún día tendré valor para leerlas yo creo que la familia es lo más jodido porque bueno les haces un daño un daño irreparable porque yo elegido ser corresponsable de rayos no a ellos les viene de obligación entonces bueno a mí es yo creo que es mi punto de la familia y pensar en todo el sufrimiento que yo les les he causado durante esos 300 días casi de secuestro y a lo que decías el libro se acaba con él con la llamada a mi madre porque entendía que la parte que venía a continuación era como muy privada sabes muy de nosotros algo algo que tenía que quedarse en la intimidad y bueno pues no sé que tampoco trascendiese mucho más ahí yo por ejemplo te voy a dar un par de cosillas yo llegué un 8 de mayo a españa y yo los tres primeros días los pasé en un hospital de la princesa de madrid porque bueno tuve secuelas debido a los golpes estuve ingresado tres días porque tuve un episodio de epilepsia ni soy epiléptico ni familia es epiléptica no hay nadie pero debido al estrés que me habían causado mi cerebro reaccionó convulsionando y estuve tres días ingresado y bueno pues me hicieron diversas pruebas y los neurologos del hospital de la princesa me enseñaron una especie de radiografía de mi cerebro y me dijeron mira en vez de este puntito que brilla aquí más dice ese es el inicio en el que tu cerebro empezó a apagarse y a encenderse como si fuera un ordenador porque llegó un momento que tenía tanta tensión acumulada que al llegar a tu casa y saber o entender que estás bien y que nadie más te va a hacer daño se libera y libera convulsionando el cuerpo y nunca más me ha tenido nunca más me ha pasado nada más así nunca más he tenido episodios de epilepsia ni nada más ese es un día y bueno pues yo que sé como tú decías no pues también causa estragos en la familia mi hermana y mi madre fueron varias veces al psicólogo mi hermana por ejemplo ya no se despide de mí cuando me voy de viaje no sé son de río son cosas más personales que por eso el libro acaba como acaba vale la última pregunta en el libro comentas que estabas escribiendo cuando te daban folios y tal empezaste a escribir como un libro para tu hermano que fue lo único que pudiste llevarte así de escondidas y luego en turquía van y te lo quitan lo pudiste recuperar lo que lo pude recuperar creo que fue como a los ocho o nueve meses me lo dio el gobierno de españa lo consiguió recuperar era era una novela empecé a escribir dos una para mi hermana que es así que va a ver la luz y luego otra para mi hermano y entonces después de tanto tiempo con él con esos folios porque al final no dejaban de ser folios que los guardaba los escondía para que no nos quitaran llegar a turquía y que llegue la policía turca y me los quitase todos a mí se supuso una potada o sea yo engañé al caeda y me llevé todos los papeles escondido porque estaba tan delgado que llevaba dos bolsitos pantalones y entonces me lo guardé en el pantalón interno donde teníamos un montón de bolsillos entonces cada vez llegará allí decir hostia menos has quitado algo que ha estado conmigo tantísimo tiempo y que para mí es tan especial entonces durante meses le estuve machacando al gobierno español y a los diplomáticos de joder si no lo quieren para que lo lean y todo y se lo traducir pero por favor que me lo den y me lo acabaron dando recuerdo que me lo dieron estaba en una cafetería en madrid y me puse a llorar ahí en medio de la calle mientras me dieron los papeles ya estaban doblados super sucio me da igual eran mis papeles eran mis papeles que eso pasó yo como lector me pasó lo mismo fue como joder tanta tontería con los papeles van y se los quitan a turquía que ya es como un momento en teoría de calma no fue una putada sí pero claro ellos no sabían lo que tenían los papeles entonces lo querían confiscar con leer y entonces me dijeron que incluso tuvo que ir un diplomático español a sentarse con ellos él lo leía en castellano y se lo traducía a ellos para que vieran que no tenía nada no era nada confidencial ni que pusiera en peligro la seguridad de turquía ni nada o sea era una novela una gilipollez que había escrito y ya está y dijeron anda llévatelo y que no vuelva por aquí y otra cosa que me ha sorprendido que me gustaría también saber tu opinión una vez a la vuelta he visto muchos comentarios en twitter que tampoco no sé si son la mayoría o que al final twitter amplifica comentarios que no sabe si eso es el sentir general pero de que dicen básicamente que todo te lo has inventado sí sí efectivamente ya no está secuestrado está en un campamento de niños gorditos acabas de ver un fragmento de un directo de de twitter investigaciones en directo entrevistas charlas y mucho más en este canal podrás recuperar los mejores momentos y recuerda cada miércoles nuevo reportaje de investigación en mi canal principal de youtube links en la descripción y y y y y y y